Y en temas judiciales, la Fiscalía General de la República presentó la acusación por enriquecimiento ilícito en contra del ex ministro de Seguridad René Figueroa y su esposa Cecilia Alvarenga por un monto de más de un millón de dólares. Según el Ministerio Público, se encontraron 18 irregularidades como depósitos bancarios y la compra de inmuebles. René Figueroa, que fue funcionario de gobierno durante la administración de Elías Antonio Saca. El total que estamos reclamando es de un millón veintiocho mil novecientos setenta y cuatro dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cuatro centavos de dólar. Individualizando con el señor René Mario Figueroa por la cantidad de ochocientos setenta y un mil seiscientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América con noventa y nueve centavos de dólar. Y a la señora Cecilia Coronada Alvarenga Pinto de Figueroa por la cantidad de ciento cincuenta y siete mil trescientos treinta y tres dólares de los Estados Unidos de América con cincuenta y cinco centavos de dólar. Porque estamos hablando de 18 irregularidades, pero sí se han podido determinar depósitos, pagos de tarjetas de crédito, pagos de préstamos, adquisición de vehículos y adquisición de inmuebles. Esas son las que estamos nosotros presentando con nuestra demanda.